Amaneció Dejó que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste la mano Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua mercida que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció mi corazón, abre su alma en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelva a atardeció Y hasta va la claridad de mi cabaña No siento el inus en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que lleva adentro Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua mercida que crece en mi cultivo Eres este rayito que me calienta el nido Solo quiero ser la dueña de tu amor Solo quiero ser la dueña de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Me acompañe por el resto de mi vida Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres el negativo de la foto de mi alma Eres el arroyito que crece en mi cultivo Eres este rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua mercida que crece en mi cultivo Eres este rayito que me calienta el nido